Muy buenos días amigos, bienvenidos a nuestras reuniones del Círculo de Lectura Guillermo Andrévez. Ricardo Ríos inicia su aventura por los caminos de la lectura en el Colegio Moscote, allá por los años 50, cuando funda el grupo Amigos de la Biblioteca, en el que guiaba por los caminos de la lectura a estudiantes administrativos y profesores de ese colegio. Con el paso de los años, Ricardo Arturo Ríos Torres llega a la USMA, donde dicta la Cátedra de Cultura Literaria y también motiva allí el amor por la lectura a los estudiantes, quienes al final de la clase de Cátedra de Cultura Literaria deciden, junto con él, fundar el Círculo de Lectura de la USMA, conocido como CLE. Una vez Ricardo Arturo Ríos Torres sale de la USMA, funda el Círculo de Lectura Guillermo Andrévez, donde nos encontramos hoy y desde aquí le rendimos un sentido homenaje, un sentido atributo a Ricardo Arturo Ríos Torres, creador, fundador y padre de los Círculos de Lectura. Con esto pues queremos dar la bienvenida a nuestra reunión del Círculo de Lectura Guillermo Andrévez. Y damos inicio a nuestra reunión ¿con Estela? Bien, Estela. Muy, muy conozca con la parte de Ricardo y cómo él de verdad motivó en Panamá a tanta gente a leer los, los, cómo escribía sobre las obras de los distintos escritores, cómo ayudó e impulsó a tanta gente. En realidad sí es un gran homenaje que se merece. Hoy quisiera hablarles sobre un libro, normalmente uno lee los libros de otra gente, pero resulta que precisamente ahora, la semana pasada, presentaron en el Festival de Literatura Internacional de Literatura de Jaipur en la India, escogieron para presentar un libro en el cual yo contribuí. Y a raíz de esto, de esta presentación en la cual cada una hizo, porque somos varios, varios autores que estamos en ese libro, entonces cada una habló un poquito y sobre todo le hicieron una gran entrevista a una pintora que colaboró en el libro. Y como nos hicieron varias entrevistas para los periódicos, pues me tocó volver a leer lo que yo había escrito porque no me acordaba bien de qué era y entonces me tocó volver a leer todo el libro. Entonces acá les voy a contar, este es el libro que se llama Viviendo la experiencia de la diosa en el sendero de las yoginis. Ustedes habrán oído que yo hablo mucho de yoginis y este libro nos unió, somos cinco escritoras que escribimos este libro y lo que nos unió fue ese amor por estas diosas, las yoginis. Entonces, ¿qué son las yoginis? Es un grupo, es un grupo de diosas que representan cualidades del ser humano. Entonces hay las cualidades de la rabia, las cualidades de la belleza, las distintas emociones, distintas cualidades y hay muchos, hubo muchos templos, sobre todo en el siglo X que se hicieron de estas diosas y esto es algo que recientemente el mundo entero y sobre todo pues todo el que tiene que ver con la India se ha entusiasmado y se han creado muchos grupos de lectura y de estudio sobre este tema. En todo caso lo que les quiero comentar es que en ese libro cada una de las escritorias, escritoras que es una que se llama Janet Shawla, que ella es una antropóloga y escribió sobre los ritos y sobre las costumbres y sobre las costumbres del nacimiento en el campo en la India que probablemente en Panamá también en los años, hace muchos años se practicaban ciertos ritos en el momento del nacimiento y acá ella habla de de cómo unas diosas, unas energías, las parteras invocan a estas energías para ayudar al parto y tienen distintas diosas que invocan de acuerdo a cómo está yendo el parto y también entonces ella habla de todo el tratamiento de la placenta y cómo la placenta es súper sagrada y cómo a veces la usan para magia negra, entonces hay que esconderla y la esconden y la entierran entonces ella habla, Janet Shawla habla sobre este tema. La otra de las que contribuyó es una historiadora muy buena y es profesora en la Universidad de Delhi y profesora de Historia del Arte y de Historia y entonces ella hace una comparación muy interesante porque esta tradición de las yoginis se relaciona más con una tradición tántrica, pero entonces ella compara un texto muy, muy de la tradición normal, de la tradición bramínica que se llama, lo compara con cómo están vestidas estas diosas en los templos que son templos enormes a cielo abierto en las cuales están diosas a veces del tamaño humano de nuestra, entonces imagínense el templo que ella habla es con 81 esculturas de diosas de tamaño humano y entonces ella va describiendo y comparando con textos tradicionales los ornamentos con los cuales se hizo este carving, estas esculturas, otra habla de otro templo también y cómo lo compara con algunas antiguas esculturas y yo lo que hablo es porque pues lo que yo soy sobre todo es viajera, entonces a mí me gusta hablar de las creencias populares, de las cosas que encuentro y entre esas hay un árbol de la fertilidad que existe en Kerala en el sur de la India, donde van las madres cuando no tienen hijos, van y compran un muñequito de esos así como de plástico y lo cuelgan al árbol y luego le dan varias vueltas al árbol para quedar en cinta ¡Qué bien! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante, Teli! Y una sobrina mía que no podía tener niños con mi hermana Kitty, compramos un muñequito y lo pusimos en el árbol y dimos las vueltas y el muñequito era con ojos azules y gordito y un típico muñequito y tú sabes que el bebé que ella tuvo después, como 10 meses después, ella tuvo su bebé y igualito al muñequito, ¡impresionante! ¡Qué bien, Teli! Teli, esa es la parte del libro tuyo y me cuentas que hay otras partes Sí Entonces es interesante, de verdad, esas creencias y esa... Entonces lo que yo hablo son de esta clase de creencias, también hablo de lugares donde en algún momento pasó algo y luego se vuelve en el lenguaje literario y en el lenguaje espiritual se vuelve como una referencia Hay un río que es el Brahmacutra que viene desde el Tíbet, así que baja por Asam, por una región de la India y se va al Golfo del Bengala en Bangladesh Y ese río es muy importante porque da todo el agua para la fertilidad de toda esa zona Y entonces en ese río parece que había una isla adentro del río en el cual se había hecho un templo a la diosa Y porque se sabe que existió porque hay poemas para esta diosa Pero con los cambios del río, los ríos cambian su cauce, esa isla desapareció y quedó bajo las aguas Y entonces esa imagen de estar bajo las aguas, en la profundidad, se volvió una imagen para lo que es la trascendencia Lo que es ir a la profundidad de nosotros mismos Entonces cuando se habla de meditación se dice que se va, en ciertos textos, que se va a la isla de la luna Y esa isla de la luna existió Feli, qué interesante de verdad, nos tiene como en suspenso Y yo quisiera como hacer una pausa allí y luego para que nos complemente Porque está muy interesante ese texto y las descripciones que hace ese libro Así que muchas gracias Teli Mira, algún día para los que hablan inglés es este libro Y se habla de varios temas Muy interesante, ¿cómo pueden conseguirlo las personas? Están en Amazon En Amazon Y el título, el libro Se llama Experiencing the Goddess La experiencia de la diosa on the trail of the yoginis En el sector de la yoginis Y esto yo como, pues yo fui la que organizé el libro como editora Pero también contribuí Está tu nombre, eres la editora, ¿cierto? Bien, Teli Dupuy Felicidades, realmente nos has enriquecido con ese texto Ahora queremos darle la palabra A ver A Rosemary Tapia Sí, buenos días Yo les voy a comentar hoy El jinete del silencio de Gonzalo Guiner Gonzalo Guiner es veterinario y autor español Se dio a conocer dentro de la literatura con la novela La Cuarta Alianza 2004 Aunque el éxito llegaría en el 2008 con El Sanador de Caballo Gracias al cual alcanzó buenas críticas y una notable aceptación de los lectores Quiner ha recreado en su libro La Pasión que sientes por los animales Adentrándose en distintos momentos de la historia como hacen el jinete del silencio ambientada en el Renacimiento Pacto de lealtad en la guerra civil española y el auge del nazismo Entre los reconocimientos se encuentra el premio Fernando Lara con La Bruma Verde Yo también ya acabo de leer La Bruma Verde ambientada en África Y es una de las mejores novelas que he leído en los últimos tiempos Ahora nos ocupamos del jinete del silencio Cuenta la vida de un joven con síndrome de Asperger Un leve autismo En el pleno siglo XVI En tiempos de discrepancia El jinete del silencio Recrea el nacimiento del arte hípico Y de una raza de caballos esenciales en España La historia es de un mozo de cuadra Que descubrió la belleza en el alma de los caballos Nos dice el autor que Yago había nacido dos veces Que por sus venas no solo cubría la sangre de los hombres También lo haría el espíritu de los caballos Hijo de una criada y un hacendado de Jerez El aliento del equino le devuelve a la vida Él nace muerto Y el caballo lo devuelve a la vida Privado del amor de su madre La vida de Yago será difícil Incapaz de comunicarse con las personas por su condición Sufre un aislamiento interior Que lo hará víctima de todos los que lo rodean El sufrimiento lo acompañará durante su niñez Y conocerá el dolor, el hambre El horror de la esclavitud El miedo en un sanatorio psiquiátrico Y humillaciones constantes Pero Yago posee un don único Es capaz de expresar su riqueza interior a través de un animal El caballo Solo en las cuadras Sintiendo el viento al lomo de ellos Yago recibirá el calor y la paz que los hombres le niegan Olvidado por todo El protagonista encontrará un hombre que cambiará su vida Camilo Un fraile cartuco Que sabrá leer en su mirada Lo que otros no han querido ver Sus ansias de amor Camilo velará por él Y se convertirá en el padre que nunca tuvo El jinete del silencio nos cuenta la vida de un joven Que el desconocimiento y la incomprensión Hace que su vida sea terrible Llena de aventura y de personajes apasionantes Entre ellos el pintor Miguel Ángel Aquejado del mismo mal de Asperger La novela nos traslada a la Andalucía De los nobles creadores de caballos Donde se encuentra una silenciosa cartuja De la detención Entre rezos y clausuras Sus monjes se encargarán De poner las semillas De una nueva raza de caballos españoles Ese es mi comentario Que interesante Que interesante Rosemary puede repetir el título de la obra Y el autor si es tan amable El jinete del silencio de Gonzalo Guiner Muy bien Bueno a ver acá Isabelita Esto Bueno Estoy leyendo Es que estoy haciendo una biografía Voy a hacer una biografía De personajes de Penonomé Pero para eso Me tengo que instruir leyendo Información histórica Para poder Darle más vida Al argumento de las biografías Estoy leyendo Bajo el yugo De los tratados Panamá 1846 Y 1914 De Roberto Arosemena Jaén ¿Por qué? Porque él va a estar dentro de la biografía Entonces estoy leyendo Los libros que él hizo Él es un primo hermano mío Él falleció el año pasado El 9 de febrero Y yo le dije a la esposa Que me gustaría tenerlo Porque Beto fue realmente Un personaje muy importante En la Universidad de Panamá Así como El mes pasado Les hice un recuento Más o menos De Del Creador De Parte de los creadores De la Universidad de Panamá Entonces Ahora estoy leyendo Esto Donde hablan De todos los Tratados Desde De 1800 ¿Cuáles eran los personajes De aquella época Que se interesaron En 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 separarnos De Colombia Por los diferentes Tratados Que Habían en esa época Con Es otro Recuento Diferente A lo que usualmente Uno Escucha O ha leído O ha estudiado Con Castillero Calvo Y Con otros Historiadores Que nos dan una versión Quizás A su favor Sin embargo Acá Dan Aparte de Beto Hay otros Dos autores más Que dan su versión De todo el recuento De cómo es la historia Porque yo pienso Que la historia Cada quien La interpreta De una manera Diferente Y Lógicamente Cuando uno Estudia En Primaria O secundaria Nos dan un punto De vista Específico De la historia Que esto es así Así Y tú te creas Que eso es así 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 Sin embargo Sin embargo Cuando ya comienza A avanzar el tiempo Esa historia Queda obsoleta Porque ha habido Que nací Se va dando Se va dando Se va dando la formación De él Donde logra Ganarse una beca Para estudiar Abogado Acá en Panamá En Colombia Lo logré anotar Él se regresa a Panamá Y donde él comienza A ejercer Primero toda la parte De abogacía En los santos Las tablas Y posteriormente Ya logra Venir a Panamá Hace también Hace también El recuento De la historia De De Los liberales Y los conservadores Que era liberal Cómo se fue dando Toda esta maniobra De De la guerra civil Donde participan Personajes como Victoriano Lorenzo Que todos conocemos Cómo Él se traslada A Costa Rica Y desde allá Él daba Instrucciones Para ir En embarcaciones En todas las costas Panameñas Del Pacífico Cómo Él iba agarrando A toda la gente Para hacer la formación De los soldados Que son los que Hacen La guerra civil Para poder También Para poder Separarse De Colombia Y entonces Él interviene También En todas las En todos estos Procesos De estos tratados Que nos unían A Estados Unidos Pero eran Todos los intereses Del momento De personajes Del momento Colombianos Versus Panameños Versus Estados Unidos De aquella época Entonces Cómo se van dando Todas esas directrices Que lograron Que lograron Aclarar O despejar De que nosotros No podíamos seguir Perteneciendo a Colombia Y aquí hacen alusión También De Que tenemos siempre El simbolismo Ah Que nosotros Perteneciamos a Colombia Y Simón Bolívar La Gran Colombia Eso De Gran Colombia Según esta interpretación No era No era lo que Correspondía Entonces Siempre Los colombianos Han querido Que Panamá Sea como Parte de ellos Pero como nosotros Nos afamos de ellos A través de estos tratados Y nos separamos Este La historia Cambió totalmente Pero todavía No he terminado Pero lo que sí Les quiero decir Es que Me ha encantado La historia De Belisario Porras Porque de verdad Sí impulsó Mucho el proyecto En la educación En la misma Universidad de Panamá Para que se lograse Todas estas construcciones De edificaciones Que tenemos hoy día Que son viejas Y que son históricas A través del gobierno Porque él impulsaba Toda la construcción Y muere Pobre Que ojalá Ojalá Ese sentimiento De pobreza Y de dignidad Que tú Estás ejerciendo Un puesto público Es para Para servir al país No para servirte De ello Que es lo que vemos Hoy día Por eso tenemos Esta Alta corrupción En nuestro país Y aquí Son grupitos De familias Que son las que Se enriquecen Y sin embargo Todo Yo siempre he dicho Que todo el meollo De que una producción Del país Para que salga adelante Es Somos nosotros Como ciudadanos Entonces todavía No he terminado De leerlo Pero me parece Muy interesante Saber y conocer Esta historia Porque te da Otro punto de vista Con relación A la historia Nuestra panameña Que es la consecuencia También habla De Arnulfo Arias También habla Que hay cuatro íconos De personas Interesantes De personas Que como No son dioses Por supuesto que no Pero son íconos Importantes En nuestra historia Belisario Porras Justo Arosemena Arnulfo Arias Madrid Y Omar Torrijos Herrera Que fueron Personajes Que hicieron Algo por Panamá Mal O bien Es lo que le quiero Contar nada más De lo que he podido Leer hasta el momento Gracias Qué interesante Isabelita Y muy interesante Pues recatar La figura De La figura De Belisario Porras Caudillo Y de verdad Que creó La Parte de la nación Panameña En su estructura En su estructura Jurídica Y física Muy importante eso Así que gracias Gracias a ti Buenos días Olga ¿Cómo estás? Olga Quiero felicitar A Isolda Por la nueva posición Que ocupa En el grupo Bienvenida Gracias Excelente elección Bueno No Le aclaro Que esto viene Desde hace Tres años Cuando el profesor Río Pues Total Me designó Y Exactamente Ahora yo quería Rendirle un homenaje En su momento Perfecto Bueno Yo voy a hacer Una síntesis Muy breve Porque sé que el tiempo Es oro Cuando Se inició Con el asunto De la literatura De tipo Hindustan Sería muy interesante En otra oportunidad Esclarecer De que La literatura De la india Tiene mucha Influencia De escritores Del Asia Menor Y también La influencia De la ocupación Que tuvo Ese territorio Por el gobierno Inglés Esa fue una Literatura Muy específica Inclusive Quiero decirle Aclarando también Concepciones La india Es un pueblo Una cultura Tan especial Que posee Diez mil Dioses Son diez mil Dioses Los que están allí Y Esto Ellos Rinden El tributo A los diez mil En un año Imagínense Cómo serían Esas procesiones Si se hicieran Acá en Panamá Honrando Diez mil Dioses Cada región Tiene por supuesto Una influencia De variedad De tipos Como yo decía El Asia Menor Y sobre todo La influencia Que dejó allí La ocupación De Inglaterra Antes de la Emancipación Con la india Por otro lado Este Me llama la atención También la última Intervención Yo le sugiero A la persona Que está haciendo Que me aparecía Como Alfredo Arango Pero no No recuerdo Exactamente El nombre De la compañera Que sería Muy Prudente Se remitiera A la literatura Del doctor César A Quintero Que es El estudioso Del derecho Constitucional Y también Al estudio De derecho Constitucional De Carlos Bolívar Pedresci Que son personas Que estudiaron Sustancialmente La historia Constitucional Del país Y le va a llevar Directamente A los papeles Protagónicos Que tuvieron Estos íconos Que ella llama Y es muy Y es muy importante En lo personal Yo Soy muy dada A la literatura Compañeras De Un poco Romántica Diríamos Para relajar El estrés Que tenemos Y Siempre Pues Me voy a los clásicos Del siglo XIX Y uno es Que soy admiradora De A pesar De que era Una persona Que vivía En un Cerco Cultural Y familiar Como fue Émile Bonté Cuando ella Escribió Las cumbres Borrascosas Me llama La atención El manejo La forma Como encuadra Toda la Geografía Una excelente Escritora Un aporte Extraordinario Porque da Como El matiz De una revolución En un pleno Siglo XIX Del papel De la mujer Donde Se le imponen Criterios Morales Y ella Por encima De todo Hasta ofrece Su vida Por ese Antagonismo Cultural Del momento Así que Esto Yo si quería Dar una Una opinión Muy personal Que sería Interesante Cuando los círculos De lectura Se crearon Es con la finalidad De que todo el mundo Lea Y que la literatura Realmente De un aporte Estoy totalmente De acuerdo Con ello Pero Sería interesante Que nos Ubicáramos En un libro Que sea Accesible A todas Las personas Que conformamos Este círculo Y cada uno Diera La arista Y la proyección Individual De cómo Enfoca Ese tipo De literatura De literatura Como la Perdita Permítame Que ahí Intervenga Nosotros Estamos siguiendo La metodología De Ricardo Arturo Ríos Torres Que es la lectura Libre Hay otros Hay otros Círculos De lectura Que si Asignan Una Una lectura Pero nosotros Seguimos Con los parámetros Que él Fundamentó El círculo De lectura Para que Ah perfecto Es que es la segunda Vez que acudo A este llamado Del círculo Guillermo André Y hay algunos Detalles Pues que no conocía A profundidad Pero lógicamente Pues esto me va a obligar No a obligar Porque yo me siento Feliz entre letras Me siento bien Acompañada Con una Buena Biblioteca Y entonces También haremos El esfuerzo Por realizar Aportes Culturales A través De este círculo Buenos días Gracias Gracias Porque sus aportes Son bienvenidos Y cuentan Tienen mucho valor Así que Bienvenida A nuestro Círculo De lectura Muchas gracias Eva Gracias 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 Isolda Por Darnos esta oportunidad Bajo tu Coordinación Igual con Rose Que también nos da la oportunidad De reencontrarnos Gracias Que es una experta En tecnología Y de verdad Que siento Como si estuviéramos allá En las reuniones Cuando hacíamos En otro sitio Ajá De hacer Grupo Estoy muy contenta Y siempre con la motivación De Estela Que ella vive Lo que lee Lo que escribe Me encanta A veces con tanto entusiasmo También a Isabel Que está Está muy motivada Con su libro Y con la señora Oiguita Que de verdad Tengo que aprender Mucho de ella También Me encantó mucho Su presentación También soy como ustedes Me encantan las rodelas románticas Yo esta vez No tengo una obra Especial A la cual dediqué Para presentar hoy Sino que Como trabajo en el periódico Estuve trabajando mucho En el tema De los 100 años De la guerra de Coto Y Más que leer algún libro Porque hay muchos Muchos libros Sobre el tema Leí varios Ensayos Y recuentos Que algunas personas Hicieron sus escritos Algunos publicados En medio de comunicación Otros que me los enviaron Cuando supieron Que estaba en este tema Y de verdad Me interesó muchísimo Me gustó Y una vida Que incluso Tocó a mi familia Y que lo descubrí ahora Yo no sabía Mi bisabuelo A principios de siglo Obviamente Él Respondía al gobierno Colombiano Porque éramos Un departamento de Colombia Entonces Mi abuelo Era sargento De la policía Y Dice que luchó Y eso La verdad es que Nunca me lo contó Mi abuela Me lo contó Un primo Y una tía ahora Que mi abuelo Luchó En la guerra De los mil días A favor de los conservadores Él Con el perdón De mi querida Isabel Que es coclezana No gustaba De mi historiano Lorenzo Pero tenía Tenía sus razones Y afortunadamente A la distancia De lo que sucedió Después de uno Haber leído Y un poco Del tema Se da cuenta Que cada quien Tenía la razón Pero ellos Allá en mi pueblo De San Félix Habían O recibieron De muy malas maneras Los tratos De Victoriano Lorenzo Y su tropa Según Lo que me narraron Ahora Ellos llegaban Y creo que eso También lo leían Algunos libros Ellos llegaban Pero obviamente Tenían que Alimentar a su tropa Y llegaban Y se robaban Las gallinas A la gente Algunos que tenían Ganados Que mucha gente Tenía ganado Cerca de su casa En Dos potreros Pero sí En áreas Donde ellos Tenían cuatro Cinco reces Y que ellos Las podían ordenear Y se alimentaban Y eso Y esta tropa Llegaba Y le descuartizaba Las cinco reces Y los dejaba Sin Sin esos alimentos Y es que encontró A un pueblo Solo Dirigido por mujeres En San Feli En este caso Los hombres Se fueron Para la La serranía A esconderse De allá De esto Entonces Bueno Ahí descubrí Que mi abuelo Sí estuvo Mi bisabuelo Sí estuvo Y nosotros Conservamos En la familia Un sable Entonces Yo le pregunté A mi tía Porque Mi abuelo Tenía un sable Porque ya eso Significaba Que él tenía Cierto rango Y me dijo Que sí Él era sargento Era un buen rango En esa época Así que Bueno Una cosa Me llevó a otra A leer Para publicar Algo en el medio Resulta que Encontré La participación De mi bisabuelo Yo no lo conocí A él Pero Sí Mi abuela Nos contaba Muchas historias De él Mi mamá También Porque mi mamá Si lo conoció Entonces A través de eso Siempre lo tuve En el recuerdo Aunque no lo conocí Y esto Y esto me ha ayudado Bueno Que a lo mejor Por lo menos He quedado Comprometida A buscar Una historia Coherente De ese sable Que significa El sable Y Y Dónde Qué época Es Justamente Y eso Pues tenemos El sable Y Pueden Investigar Algo Para por lo menos Que nos quede A nosotros En Nuestra Familia Como parte De la historia Así que Eso Puedo Compartir No tengo Un libro Para la próxima De este André Uno Y Gracias Por escucharme Y feliz De estar aquí Nuevamente En esta cita Ha sido Muy interesante Tu comentario Eva Y se une Y se funda Con los textos Y los comentarios De todas De alguna manera Es la historia Personal La que escribe La historia De los países Y Tú Has hablado De la guerra De los mil días Pero Creo que También te escuché Hablar de la guerra De Coto Sí Exacto Ajá Ah ya Ah bueno Disculpa Sí, sí Es que No hice el alto Exacto Estaba hablando De la guerra De Coto Realmente Porque Pero entonces Eso me llevó A conocer Porque yo pensé Que el sable De mi abuelo Era que Él había sido Combatiente en Coto Porque realmente La mayoría De los combatientes Fueron de la provincia De Chiriquí Entonces Nosotros somos Chiricalos Pensé que era eso Pero no Resulta que no Él no estuvo En esa Sino En la guerra De los mil días Así que Se me olvidó Hacer el enlace Por qué Quedé por la guerra En los mil días Pero si en realidad Estaba liendo Era sobre Coto No, mira No, vale La acotación De Coto Yo te puedo decir Que Tuve a una Persona Un familiar Que participó En esa guerra Que también Me contaba Historias Dentro de las cuales Los que participaran En Coto Eran muy jóvenes Eran prácticamente Niños o adolescentes En la guerra de Coto Así que Bien Es interesante Cómo Uno va Uniendo Y tejiendo Pues la historia Del país Así que bien Abrimos Los comentarios A ver Si quieren Agregar algo Peli Yo quiero Estregar ¿Qué era La guerra De Coto? ¿Quién contra quién? ¿Por qué luchaban? Bueno Fue por Los motivos Fue entre Panamá Y Costa Rica Fue entre Panamá Y Costa Rica Y Pero Defender El territorio Defensa del territorio Estela Fue breve Y pues Conservamos Nuestro territorio En esa En esa Guerra La llamada Guerra Del Coto Y Anteriormente Era la guerra De los mil días Entre Panamá Y Colombia Así que si ves Ambas Han sido Por Territorios Fronterizos Obviamente Exacto Así que Oye Eva Yo creo que Eva También coincidió Con lo Con lo que yo dije Estela No te pude Escuchar El inicio Porque Entré Tardecito Espero que la La disertación Tuya Debe haber sido Muy buena Porque tú eres Muy buena Expresando Todas tus ideas Del cuento De lo que has leído Y este Si Esto Yo creo que Todas las Dicen Tampoco te escuché Isolda Al inicio Lógicamente Porque enteré Tarde Creo que Vas a poder Verlo En el video Porque recuerda Que yo Hay un video Tal como sale Y hay un video Editado Cuando Me escucho Yo quito eso Entonces hay un video Escuchado Y hay un video Tal como lo estamos Haciendo en este momento Así que tú Escoge Cualquier Esco Interesante A ver Romería Una idea Yo pienso Que la mañana De hoy Ha sido muy productiva Porque todos Hemos comentado Nuestras experiencias De lectura La participación De Olguita Muy buena Todas La de Teli Bueno a mi me encanta Lo de las yoguinas Teli lo sabe Yo creo que en otra vida Yo vivía por allá Y entonces Me encanta La historia De las yoguinas Y todo La parte histórica De Isabelita Me encanta Porque Debemos conocer Nuestra propia historia Así es que Eva Se une A lo de Isabelita Y entonces Todos nos vamos Enriqueciendo Por eso que es tan bueno Que cada uno Lea el libro De su predilección Porque así No salimos Con un solo libro Sino con muchos libros Y eso es lo que Le explicaba Olguita Que es nueva En el grupo Y bienvenida Olguita Con tus aportes Olguita Es crítica literaria Olguita La próxima vez Comentas 20 años después Hizo una crítica De esa novela Excelente Así es que Me parece Que todo Ha estado muy bien Y en el marco Del tiempo Así que Perfecto Yo voy a editar El video Y ya veremos Cuál es Bueno Y nos vemos Al final de marzo Nuevamente No Yo lo que quería También comentar Que ha habido En otras ocasiones Que hemos participado Que varias de nosotras Sin saberlo Hemos coincidido En los mismos temas Pero en diferentes cosas Y la vez pasada Algo de China Y que Teli tenía Algo de China Eva tenía Algo de China Y Sonda tenía Entonces Esa es la parte Que dice Señora Olga Rosemary Que todos Nos complementamos Con las lecturas Sin darnos cuenta Que coinciden Al final En varios Yo sí quería Yo sí quería Comentar rápidamente Sí Quiero expresar Mi dolor Por la pérdida Del profesor Ríos Porque Sí me escribía Un día sí Un día no Y siempre Leía todos sus Escritos En la estrella de Panamá Los días miércoles O cuando Él lo publicara Y las últimas Palabras Que él me dijo El 16 de enero Isabel Reza mucho Por mí Porque estoy muy mal Eso fue Eso fue lo último Entonces Yo sí había comentado Le había dicho A Isolda Y a Rosemary Que por qué Con este grupo No cambiábamos el nombre Pero ya ellas Me dieron la explicación Por qué no No se cambiaba el nombre Pero pienso Que siempre Darle como un homenaje Al profesor Ríos Porque fue la Yo me Participé Muchos años Con los círculos De ustedes En Excedra Books Después en la Biblioteca De la Universidad De Panamá Y luego en El cosa de este Gustavo Salón Pero bueno Isolda lo hizo Isabelita Al inicio Cuando ve Ah bueno Te tengo que ver El video Claro Sí Isolda lo hizo Ok Bueno Entonces Que pasen Un bonito día Y nos vemos Al final de marzo Con sus lecturas Que pasen Que pasen Que pasen